¿Qué tal mis amigos? Sean todos y todos bienvenidos a un nuevo Contenido Express. Si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan, que activen la campanita para mucha más información. Soy Carlos Eduardo Faría y este es el Contenido Express, el que a usted le gusta. Contenido Express y además un nombre que salió acá de forma orgánica. Ya se está viendo en otros canales, esto es bueno porque la influencia se está haciendo de buena forma. Hoy vamos a hablar de Jefferson Soteldo, un futbolista que se ha incorporado ya a lo que va a ser la concentración o lo que ha sido la concentración del conjunto de Tigres para esta pretemporada. Lo hizo quizás un poco tarde, ya vemos que fue con permiso del conjunto de Tigres, ya nosotros de hecho lo habíamos comentado. Sin embargo, salieron a la luz unos videos los cuales nosotros quisimos analizar. Más allá de eso se le sumó una noticia que nosotros recibimos de buena fuente desde México, que además tiene tiempo, la quisieron desmentir por allí, pero tiene tiempo ya rondando. El futbolista venezolano en México ya, de hecho antes de llegar a México ya estas propuestas estaban y los clubes que son específicamente de Brasil siguen interesados por el venezolano. Esto es una realidad que además no se puede esconder, es algo que quieren esconder, pero la verdad es que no se puede esconder. Y obviamente luego de que salieran estos videos, la matriz de opinión empezó a generar información específica de lo que podría ser, por qué no, que el conjunto de Tigres evaluara posibilidades de algunas ofertas por el venezolano. Luego el Pio Juerrera desmintió todo esto, pero ya el venezolano está con el conjunto de Tigres. El conjunto de Tigres se cayó derrotado 3x1 ante Santos en un partido amistoso previo a lo que va a ser el torneo apertura de la Liga MX, que inicia muy pronto además y del cual nosotros vamos a estar seguramente llenándoles a ustedes de información. Ha jugado más de 45 minutos, algo importante porque viene de vacaciones, viene en un ritmo físico que a mí en lo particular me sorprendió porque tuvo un parón importante en el tiempo y regresó con mucha calidad, bastante explosivo. Como ya lo vemos en pantalla, el futbolista sigue resaltando como nos tiene acostumbrados dentro del terreno de juego y esto obviamente sigue generando buenas impresiones para los fanáticos del conjunto de Tigres y para el mismo cuerpo técnico que ya lo empieza a asomar como una posible pieza fundamental de la columna vertebral de los titulares del conjunto de Tigres porque entendemos que el desgaste físico que ha tenido Luis Quiñones es importante y el Piojo Herrera, pese a que le dio en el torneo anterior bastante participación a Jefferson Soteldo, dejando quizás en un par de partidos a Luis Quiñones en la banca, también lo utilizó mucho como revulsivo. Esto hacía descansar al mismo Luis Quiñones, pero ¿por qué descartar que en esta temporada el Piojo Herrera empiece a utilizar a Jefferson Soteldo en la misma alineación que Luis Quiñones, viniendo desde el medio, cambiándose en cada uno de los minutos de los partidos con el mismo Luis Quiñones por bandas? Son detalles que también nosotros podemos analizar porque el mismo Luis Quiñones entendemos que es un buen win izquierdo, pero como carrilero funcionaría extremadamente bien y esto es lo que por allí le da el abanico de opciones al Piojo Herrera. Yo la verdad estoy contento porque Jefferson Soteldo ha regresado. Mucha gente me dice, retráctate de la información que hicimos. Yo quiero aclarar realmente es que nosotros estamos emitiendo una información, pero también nosotros aquí emitimos opinión y es algo de lo cual la gente quizás en mucho porcentaje o poco porcentaje estará de acuerdo y es algo de lo que no puedo escapar. Aquí nosotros vamos a emitir opinión, vamos a informar como lo hemos venido haciendo poco a poco. Algunos estarán de acuerdo, otros no tanto, pero sí entiendo que es importante la concentración de cada uno de los futbolistas, sobre todo cuando el desarrollo futbolístico todavía está en pleno y este futbolista es muy importante para la selección nacional de Venezuela y a José Néstor Pekerman lo decía, que si no tiene continuidad en su club no va a jugar con la selección. Pekerman fue muy claro, por eso es que nosotros aquí estamos apostando o a nosotros nos interesa tanto que Jefferson Soteldo, mismo Darwin Machís que ahora llegó a Juárez, el mismo Fernando Aristiguieta, Edu Arbello, la triste salida de Romulo Otero, también nosotros le estábamos deseando el bien a los futbolistas venezolanos que hacen vida en la Liga MX y muchos se sintieron aludidos porque no solo fueron fanáticos, también fueron colegas que se sienten aludidos porque quizás no, no sé, no están de acuerdo con el contenido y es un tema que yo no puedo evitar, es la realidad. Pero aquí estamos realmente para debatir de fútbol de forma educada, obviamente, sin pasar la línea y sin ser ofensivos porque obviamente así como a ustedes no les gusta algunos comentarios que yo hago, a mí tampoco me pueden gustar algunos comentarios que ustedes hacen, sobre todo si vienen con insultos y aquí ya sí es diferente ya el contenido que se está creando. Nosotros aquí lo hacemos con mucho cariño además lo hacemos para que usted se mantenga informado porque esa noticia en el primer canal que salió fue en este y no quisimos publicarlo en Instagram, pero nosotros quizás tenemos un toque mayor, tenemos mayor relevancia en Instagram, no quisimos publicarlo en Instagram para evitar algo que al final no pudimos evitar, que es la opinión pública. Si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan, que activen la campanita para mucha más información. Soy Carlos Eduardo Faría, aquí estamos para seguir informándoles, seguir analizando todo lo que acontece con los futbolistas venezolanos que hacen vida afuera y hablar un poco también, poco a poco, de la liga local y de la selección nacional de Venezuela.